Avanza el cuarto día de la entrega de la ración alimentaria para preparar en casa del programa Alimentación Escolar PAE desde las diferentes instituciones educativas de la ciudad. En esta oportunidad se hizo la distribución en la sede central integrada del Colegio José Prudencio Padilla y las del Colegio Diego Hernández de Gallego. Continuamos con el cuarto día de nuestra entrega del programa PAE con la ración para preparar en casa realizando un acompañamiento por parte de la comunidad asertiva acerca de los focalizados o los beneficiarios que se encuentran focalizados por las respectivas instituciones en nuestro programa. Sí, dependiendo de la focalización, si el niño cumple con todos los requisitos, pues automáticamente es beneficiario y si la focalización la ha realizado la institución educativa, lógicamente se la entregará a los padres de familia según la cantidad de estudiantes o niños beneficiarios que tengan nuestro programa. Los padres de los menores beneficiarios agradecieron por la entrega de estos alimentos. Me parece muy bueno de la alcaldía, me parece que estoy incentivando a los padres de familia más todavía, me parece muy bien. Pues para una medida, me sirve mucho para uno económicamente, pues es algo que le sirve a uno para ganar a esta familiar. La situación tan poco apretada, pues cualquier cosa que el gobierno nos pueda dar, pues sirve muchísimo para uno para hogar. La entrega de la ración alimentaria se seguirá distribuyendo según la cantidad de menores que estén beneficiados.